Espero que estés contenta, feliz Resulta que después de amarnos como locos Simplemente dices ha llegado el fin Me duele tu adiós, pero él te ofreció Un castillo de oro, yo solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Pídele a Dios que si él te lleva a punto de arañar el cielo Que vaques la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamante esté el día prometido Soborné tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio A ver cómo le hago pa' sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándome vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina de mis fantasías Procura fingir que nadie ha navegado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que adorna tu espalda Y pídele a Dios que si él te lleva a punto de arañar el cielo Que vaques la voz para que no le grites mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamante que te ha prometido Soborné tus ansias cuando sientas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio A ver cómo le hago pa' sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida Qué triste aceptarlo Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Y sabes quién te canta Álvaro Ricardo ¡Rico! Y ojalá que el puño de diamante que te ha prometido Soborné tus ansias cuando tengas ganas de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causan las desilusiones Te prometo que nuestro romance morirá en silencio A ver cómo le hago pa' sanar el vicio de sentir tus labios Rodar por mi piel besando cada espacio de mi anatomía Brindándole vida ¡Qué triste aceptarlo! Hoy pierdo a la reina De mis fantasías Oh, 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 oh Gracias por ver el video.